Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo. Paloma, piquito de oro, chiquitita. ¿Quién hablas de darte un beso de mucho amor? Decirte cosas bonitas junto al oído. Y hacer que te dé brinquitos el corazón. Después amarrar tu cuerpo con estos brazos. Y luego entregarnos juntos a nuestro amor. Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor. Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor. Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres verás tu nido en mi corazón. Y dejas que el mundo ruede y siga su marcha. Y al viento gritemos juntos, ¡Viva el amor! Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor. Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor.